El clásico de la magia El famoso fuego de la leche en el cono de papel Lo voy a presentar si ustedes me permiten Vamos al fuego Señoras y señores Con ustedes un clásico de la magia Para todos ustedes El famoso fuego de la leche en el cono de papel De cucurucho Para ello es necesario hacer un cono de papel Con esta hoja de papel periódico Me encanta Un cucurucho, claro todos los magos sabemos hacer eso Porque siempre estamos Haciendo la Todos los magos saben hacer un cucurucho Un cono de papel de periódico Igual sería eso pero no me dejaste Un cono de papel La idea es tomar un vaso Colocarlo en el grucho Y la leche Y se vierte la leche En el cono de papel Ahí está Y si ustedes observan El papel escaseo La leche no cae Se puede examinar Pero esto está seco en serio Pero no lo puedo creer La leche no está Ah, la leche está en el vaso Sí Ahí Un pase ¿Te gustó? Me encantó ¿Sabés cómo lo hice? No, no tengo ni idea ¿Cómo que no? No, no me dispuesto Estoy al lado tuyo Pero lo acabo de hacer al lado tuyo No podría si no te molesta hacerlo otra vez No, no, no La gente ya lo vio Ya lo presenté Ya está Por favor, una vez más ¿Me permite? Sí Bueno, una vez más Lo voy a hacer una vez más Porque vos me lo pedís ¿Te está presionada si te das cuenta? Sí, claro Lo voy a presentar Señoras y señores Con ustedes un clásico de la magia El famoso juego De la leche en el cono de papel Para ello es necesario Hacer un cono de papel Con esta hoja de papel periódico Cono de papel Cono de papel Se hace un cono de papel Se toma un vaso Esperá, espera, espera Esta segunda vez No lo podrías hacer sin el vaso No, pero Cono sin el vaso Sin vaso Sin vaso Bueno, sin vaso Sí, sin vaso La idea es hacer un cono de papel Con el periódico Sí Se toma la leche Sí Y se simula Con el verano Ah, simula, claro No hay nada Y luego se vierte la leche En el cono de papel Solo un poquito Ahí está Y sin embargo Ustedes pueden observar Que el papel está seco El cuculucho no gotea No hay absolutamente nada Y se puede examinar Esperá, esperá Está seco Está medio de la automata Sí, sí, claro Pero no puedo creer ¿Y la leche dónde está? ¿Cómo? La leche Ah, la leche está en el vaso ¿Qué vaso? ¿De dónde? ¿Te gustó? Sí, me encantó ¿Sabés cómo lo hice? No, no sé cómo lo hice ¿Cómo lo hice dos veces al lado tuyo? Escuchame la cosa ¿No lo podés hacer una vez más? La gente ya lo vio dos veces Ya se ha cansado de verlo Sí Otra vez Bien Bueno, lo voy a presentar Sí Señoras y señores Con ustedes es un clásico de la magia Vamos a fuego de la leche En el cono de papel Para ello es necesario hacer Un cono de papel Con esta hoja de papel periódico ¿Tú lo podrías hacer Sin el papel periódico? Sin el papel periódico Bueno, hagamos de cuenta De que tengo un periódico Sin el papel Para ello es necesario Hacer un cucurucho de papel Con esta hoja de papel periódico Se toma un vaso Se coloca en el cucurucho Y se vierte Se vierte la leche en el cucurucho Claro, hay un vaso Adentro del cucurucho Y yo no me he dado por eso Se toma la hoja de papel Se muestra que no lo queda Que sea que está seca Se puede examinar Que seca que está Claro, si tratan la leche Está en el vaso No, en el vaso no hay nada Esta no, qué mala leche Aplausos, muchas gracias